Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo los primeros duelos que tuve de la copa Dueling Tubers Los cuales fueron contra War Machine y luego contra Monking En este video les mostraré el primer duelo que tuvimos contra cada uno Y para ver los siguientes tendrán que ir a sus canales Así que dejaré los links en la descripción del video Por mi parte sería todo, los dejo con estos duelos, nos vemos en la próxima Bye! Chau! 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 Gracias por ver el video.